A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Perdición para todo el que murmura y difama, ese que acumula riqueza y la cuenta. Cree que su riqueza lo va a hacer inmortal, pero no, será arrojado en Al-Jutama. Y cómo podrá saber que es Al-Jutama, es el fuego de Alá encendido, que llega hasta el fondo del corazón. Se cerrará en torno a ellos, en elevadas columnas.